Ya no me lo he gastado. Pedirle plata gastada porque ahí no va a haber. Ahí no hay oportunidad. Bueno, muchas gracias por su puntualidad. Un maestro mío, de uno de los estudios que he hecho en mi vida, me dio una lección grandísima y es dos de las causas más importantes del subdesarrollo que tienen ustedes en América Latina se debe a dos cosas, la falta de puntualidad y la falta de honestidad. Entonces, vamos a honrar la puntualidad y aunque vamos a hacer esto tarde, pues tenemos una orgullita porque no viene una conferencia detrás, entonces podemos extendernos un poquito. Pero, ¿qué es lo que vamos a decir? Yo soy capaz, tranquilo. Yo soy capaz. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es hablar sobre el modelo 10 para gestionar oportunidades. ¿Cómo? Yo escribí este libro hace un año y medio después de trabajar 20 años en gestión de riesgos. Hace 20 años, cuando hablábamos de gestión de riesgos, yo llegaba a una organización y me decía vea, hay que hacer gestión integral del riesgo. Me miraban torcido y me decían ¡Ah! ¿Él se arruinó el trabajo? Yo decía, no, gestión de riesgo. ¡Ah! ¿Riesgo financiero? No, gestión de riesgo. ¡Ah! ¿El lavabo de prevención de lavabo activo? No, gestión de riesgo. Hace 20 años yo me gradué de mi tercer posgrado en administración de riesgos y seguros. Y yo empecé mi vida laboral trabajando en la Organización de Naciones Unidas para contratar drogas y el delito, que se llama no el contratar drogas y el delito. Me retiré y estaba en Medellín después de 10 años de trabajar en la organización porque por consecuencia y por coherencia personal yo tomé la decisión de que no podía estar en un organismo que pensaba que iba a ganar, que íbamos a ganar la guerra contra las drogas. Yo soy un eterno convencido de que a las drogas hay que al menos normalizarlas o legalizarlas y así podríamos hacer otras cosas distintas. Pero entonces ahí entré en un tema de coherencia personal que yo dije no, yo me voy de aquí y me retiré y me quedé en Medellín. En Medellín me conocían mucho los organismos de seguridad, militares, policías y empresarios y empecé a trabajar en seguridad privada y trabajé durante muchos años siendo directivo en empresas de seguridad privada. Sin embargo, en el año 98 apareció en mi vida una compañía de seguros, no voy a decir el nombre, de origen español que hizo un proceso de formación en gestión de riesgos en Medellín. Ellos venían a darle la cabeza duro a Sura. Entonces, como Sura era de Medellín, pues, su estrategia era pegarle duro a Sura en su corazón. Entonces, todo ese instituto de gestión de riesgos que tenían en España lo movieron para Medellín y sedujeron a un grupo de profesionales entre los que me encuentro yo y hicimos estructurar con la Universidad de Afil la primera cohorte de especialistas en administración de riesgos y seguros. Yo soy de esa primera generación. En esa primera generación yo era gerente general de una compañía de seguridad de vigilancia privada que cuidábamos todas las empresas de lo que ustedes hoy conocen como el grupo empresarial en Tuequenio. Sura, Banco Industrial Colombiano, Conavi, ahora alguien que se acuerde de Conavi, Senu, Noel, Argos, bueno, todas las empresas. Y yo era gerente general de esa compañía. Tenía tres mil empleados y cuando yo pedí una licencia para ir a los preparatorios de la Asamblea General de Naciones Unidas que se hacen en septiembre y el yo llegué el 8 de septiembre del 2001 a Nueva York a asistir a los preparatorios de la Asamblea General. Pues, imagínense lo que me pasó cuatro días después, tres días después. Quedé atrapado en medio de una misteria colectiva y tuve mi primer confinamiento de la vida. O sea, yo cuando llegué al 2020 a ser confinado por el COVID ya había estado confinado dos veces y medio en una habitación de un hotel diagonal a la sede de Naciones Unidas de la 42 con segunda atendiendo poli y postraumados. Yo soy psicólogo de base. Entonces, cuando nos pasó eso, eran seis mil personas que trabajábamos o que estábamos en el edificio de Naciones Unidas y lo primero y lo primero que nos pasó yo todavía trato de entender esa situación que es difícil recontarlo, el estrés de uno sentir que su vida se va a acabar en un segundo Porque cuando vimos el primer avión pues fue un avión que se equivocó de rumbo. Pero cuando el segundo avión le pegó a la torre P dijimos esto es un atentado terrorista y entonces lo que dijeron inmediatamente es entonces lo que viene todavía hay dos aviones en el aire entonces lo que viene es que el tercer el edificio más emblemático de New York después de la torre de las no es en el Parade State es la sede de Naciones Unidas entonces yo viví en carne propia un proceso de evacuación como no debe hacerse con unas situaciones supremamente difíciles porque el lenguaje la lengua oficial de Naciones Unidas no es el inglés es el francés así nos comunicamos todos en la organización dentro la organización no con los sino dentro nadie habla francés o sea pegadí swahili hindi español francés alemán todo el mundo gritando en su propio idioma un caos total finalmente nos acomodaron nos acomodaron nos acomodaron una semana en hoteles y después preguntaron quienes son psicólogos que las 6 mil personas que nos evacuaron y que trabajamos pues directo o indirectamente con la organización los daban en la licencia el agente general de la experiencia había pedido licencia para asistir éramos increíblemente de los 6 mil solamente 40 eran músicos no sé si increíblemente o no pero a los 40 nos tocó atender al resto del mundo en francés atendiendo temas de este spot toda esta historia es para conectar esto que vamos a hablar sobre modelo 10 para gestionar oportunidades porque yo ese día entendí que la seguridad no existe que todo lo que hacemos todos los esfuerzos que hacemos son de dar implementos de poner alarmas de hacer entrenamientos de entregar objetos de hacer capacitaciones pero a la hora de un evento disruptivo y catastrófico para una organización como esa la seguridad no existe existen nociones básicas y yo regresé a Colombia cuatro veces después renuncié porque yo un acto de congruencia Dios yo que estoy vendiendo seguridad y renuncié ya había graduado de administrador de riesgos y seguros entonces mi cabeza funcionaba en línea de gestión de riesgos gestión de riesgos hace 20 años entonces empecé a hablar sobre gestión de riesgos y como les contaba todo el mundo me tiraba para un pedacito de la gestión de riesgos no la sombrilla esto es el sentido de la sombrilla la sombrilla nos covija la sombrilla nos protege la sombrilla nos protege del agua pero también del sol se llama paraguas para el agua se llama sombrilla para el sol pero es lo mismo pero es un medio de transporte la sombrilla te lleva de un sitio a un sitio B seco como tú quieres estar cuando sales de casa entonces la gestión de riesgos y de oportunidades es eso una forma de abortar las problemáticas que tú sabes que tienes afuera que tú sabes que tienes que enfrentar pero que nadie te dice cómo las normas te dicen el qué pero no te dicen el cómo entonces yo decidí escribir ese libro hace un año me acompañé de las personas que más quiero para que me ayudaran a hacer un buen producto bonito pero finalmente entendí que a eso le hacía falta cinco pelos para el moño la gestión de oportunidades así que lo que van a ver hoy es primero una introducción de un video contándoles la experiencia de cómo una industria que no era sostenible como la la agricultura de cafés especiales se convirtió en una industria próspera a través de una metodología que llamamos modelo 10 para gestionar oportunidades esto va a resumir en cinco minutos como el espíritu del del ejemplo y luego vamos a ver la metodología que ustedes eh algunos de ustedes traen ser de entrega no si quieren porque por culpa de ser de entrega ustedes no tienen de los materiales que habíamos diseñado para esta charla entonces hoy mismo hoy mismo no 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 llegaron lo que llegó llegó y lo que y lo otro no llegó entonces esa hoja que ustedes tienen ahí es un ustedes pueden ver es como un canvas de los tervalde pero el canvas de los tervalde no tiene siete variables aquí hay diez ¿por qué hay diez? porque no lo dijimos no vamos a inventarlo ya está inventado pero el gran problema de el canvas de oportunidad de negocio de los tervalde muy bueno y el de Muria es que el de canvas de Muria es que lastimosamente llevamos a toda una generación a decirle usted puede ser emprendedor pero hoy las cámaras de comercio están llenas de hacen un estudio las cámaras de comercio hacen un estudio que se llama morbi-mortalidad neo-empresarial así como hacemos los muertos y los accidentes y los enfermedades las cámaras de comercio tienen un morbi-mortalidad neo-empresarial ¿por qué? porque les dijimos a todos los chicos que podían hacer emprendimientos nos pusimos a hacer el canvas de los tervalde pero finalmente eso no es suficiente aquí vamos a hacer un abordaje para que si sea suficiente este canvas de modelo 10 para gestionar la oportunidad pero con un ejemplo de la industria del café que se ha convertido de la industria 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 De común que usted conformaba por cientos de medios de pequeños productores, comprendieron iniciativamente que los cambios de contexto político, económico, social y tecnológico marcarían el rumbo de su actividad. Corría en los convencionados años 80, el pacto que establecía acuerdos de contas para la producción y comercialización global del café se rompió, y esa crisis afectó a los productores el sistema de comercialización del café de Colombia. La administración de origen de la variedad que cultivábamos enfrentó riesgos como la rocha, la broca, sumado a los problemas de mercado e incluso a las dificultades de un retengo generacional entre los agricultores. Nuestro hábito de consumo interno estaba vinculado al café que no pasaba los procesos de selección de gran para la exportación, y nos acostumbramos en el país a tomar café o pasilla, que, no siendo malo, llamamos cariñosamente en fin. Fue un momento en que los agricultores aprovecharon para comprometerse en una política de sustitución de cultivos, y nos convertimos también en productores exportables de firma, creyendo que era la mejor traducción. Hoy, más del 60% del café que se sirve en Colombia es importado, excepto es de Colombia, pero el consumidor cree que es grano nacional y no lo es. A finales de los 90 y principios del siglo XXI, algunos pequeños agricultores, aún confían su conocimiento, experiencia y tradición, sentían que la producción del grano no era lo suficiente a esta retable. A pesar de ser un país que produce uno de los mejores cafés del mundo, tal vez uno de los más apetecidos, no teníamos una cultura de consumo de café especial. Muchos de los cultivos y la forma en cómo se beneficia el café para poder llegar a un grano en almendra y luego un tostado de mayor calidad, permitieron a algunos caficultores mencionar la oportunidad de convertirse en comercializadores, incentivar también el consumo interno y ser exportadores de su propio grano. Y es así como transformamos los riesgos en oportunidades. Juan Valdés, el tradicional café de la Federación Nacional de Cafeteros, abrió un camino con sus tiendas y los investiguistas empezaron a entender la necesidad de innovar para generar valores en el mercado. Un trabajo colaborativo con expertos recolectores, beneficiadores, tostadores, empacadores, distribuidores y baristas que han sofisticado los recursos que concluyen en la actividad, los abonos, la maquinaria para el beneficio, los cepaques, el transporte, las cadenas de distribución fortalecieron el consumo, mejorando la reactabilidad del producto y el balance del costo de él dio oportunidad para los caficultores. Un mejor beneficio a variedades como el Daví, Castilla, Caturro y variedades tan complejas y simbólicas como el Geisha y el Borbón, Amarillo, Rosado y Rojo, han permitido que contemos con más de un centenar de cafés con denominación de origen. Un café especial con una gran variedad de marcas de cafés especiales que se comercializan incluso en gastrobares y tiendas especializadas, ofreciendo como diferenciador una amplia gama de sabores, aromas y notas. Un café especial es aquel que en una tabla de puntuación de 0 a 100 llega a tener más de 85 puntos. Y tras esa promesa de valor hay una capacidad de instalar la infraestructura con procesos de producción limpia y orgánica apetecible por un consumidor más exigente. Y escenarios maravillosos como el paisaje cultural cafetero que atrae un turismo inteligente y sostenible alrededor del café. Al café de las oportunidades trajimos café La Hilda, 1941, que se cultiva desde ese año en la cerraría del Alto del Nubo en los Quebradas de Tristralza, a 1,720 sobre el nivel del mar. Un café joli, lavado y presentado durante más de 48 horas, que conserva las características de dulzura de la cereza y no requiere adicionar azúcar a la infusión, siendo aromático, generoso y saludable. Hoy recogemos esta historia para presentarnos en el laboratorio de experiencias el Modelo 10 para gestionar oportunidades. Es la experiencia de éxito empresarial que confiamos de Silva como ejemplo acerca de cómo cambiar los riesgos por oportunidades. Y una invitación al que adopte esta metodología en sus ejercicios de planeación anual, en la revisión de las opciones del cambio y en el estudio de viabilidad de sus procesos, proyectos, emprendimientos y empresas. En épocas de cambio y transformaciones como las que vivimos, tener esta herramienta permite abordar las oportunidades de manera inteligente y con menor probabilidad de error, lo que previene conclusiones ante lo que luce como una oportunidad y puede revertirse en forma de abierto, por dejar las decisiones a la incertidumbre o a la rigidez del balance económico o la peligrosa instrucción, generalmente reforzada por los celos o los intereses de quien la propone. Este viaje al que nos invitamos es a formalizar ese proceso dentro de sus actividades, aplicar esa novedosa metodología que permite a cualquier tipo de negocio disminuir en forma confiable que es a incertidumbre y transformar situaciones de borde en provisorias oportunidades. Muy bien. Un paseo rápido por la experiencia. Entonces vamos a ver cómo ese modelo lo vivimos a través de esa industria, a través de ese sector, a través de esta presentación que les vamos a hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es un ajuste, digamos que de definiciones. ¿Por qué? Porque miren, nosotros en realidad no trabajamos en la gestión de riesgos, sino que vivimos en el mundo de la certidumbre. Yo sé que aquí hay energía, hay cables eléctricos, hay tela, hay madera, hay equipos electrónicos y esto es un incendio. No sabemos cuándo, pero esto es un incendio. Tengo la certeza de que si yo tengo una chispa acá, como mínimo tengo un colato de incendio. Esa certeza que es la información básica que yo traigo en mi cerebro, es lo que las normas llaman pensamiento basado en riesgos, que es la retrospectiva, la mente reptiliana y todo eso que tenemos de información o de conocimiento que hemos recogido en nuestro camino a través de la vida. La incertidumbre, la incertidumbre la manejamos en gestión de riesgo. Lo que hacemos en la gestión de riesgo es tratar de disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento y que las consecuencias del evento sean menores. Entonces, el ajuste es el siguiente. Resulta que todavía hay personas que hablan de probabilidad por impacto o de frecuencia por impacto y en realidad es una imprecisión semántica, pero también de significado, porque cuando yo hablo de probabilidad y de consecuencia, no estoy hablando de frecuencia, estoy hablando de probabilidad a futuro, la frecuencia es hacia el pasado. Y el impacto es el golpe que me da, pero no las consecuencias de ese golpe. Visto desde los seguros, les puedo dar un ejemplo rápidamente. Usted se choca, el impacto es entre los vehículos, ese es el impacto, el daño es en infraestructura, pero, ¿qué es la estructura del vehículo? Pero las consecuencias son las que son onerosas. Reparar, ¿sí? O que usted se quede sin vehículo, o bueno, en el peor de los escenarios, que haya personas contusas o haya una persona fallecida. Las consecuencias de una persona contusa, herida o fallecida, tienen unas implicaciones a futuro enormes. Por eso, cuando la organización ISO nos convocó para hacer esa transformación de la norma ISO 31.000, para cambiar o ajustar una norma que obedecerá a los estadounidenses mundiales, pues cambiamos eso de frecuencia por impacto, para definir probabilidad por consecuencia. Ahora, los sistemas de gestión, seguridad y salud en el trabajo, calidad, ambiental, seguridad de la cadena de suministro, ciberseguridad, continuidad de negocio, bueno, todas las que ustedes se puedan imaginar, son en realidad acciones que permiten reducir la probabilidad de consecuencia, pero que se hacen de manera pertinente, o sea, en un foco de una dirección específica. El sistema de gestión en la salud y la seguridad de los trabajadores, el de calidad en la calidad del producto, el de la seguridad cadena de suministro en el aseguramiento para prevenir la contaminación de la carga, la ciberseguridad y los temas de gestión de la información y comunicación. Cada una tiene una pertinencia en lo que busca reducir la consecuencia. Esas son las acciones de mejoramiento, ahí están todos los sistemas de gestión. Yo no les voy a hablar de ninguno de estos tres, sino que en ese cuadrante queda faltando la gestión de oportunidades. En esa gestión de oportunidades entonces, el primer aprendizaje que se debe llevar de esta charla es que así como yo en riesgo disminuyo la probabilidad, en oportunidades lo que estoy es aumentando la pertinencia, o sea, volviéndome más preciso en el tratamiento de los riesgos. Esas son oportunidades, volverse más preciso en el tratamiento de los riesgos. No es tirar a ver a dónde le pego, sino volverse muy focado para volverse más eficiente. Y la eficiencia, en realidad, es lo opuesto de las consecuencias. Aquí, mientras más alejado estoy del cero estoy en la matriz de riesgos, es más grave la consecuencia. Acá, mientras más alejado estoy del cero, puedo tener una mayor probabilidad de ser eficiente y aportar valor y aportar innovación en las empresas. Este ejercicio va así. Ustedes tienen, lo recibieron a la entrada, el canvas de oportunidad. Tienen, primero, una propuesta de valor, que es lo que permite que usted haga el ejercicio sin perder el foco. Recuerde que perder el foco es riesgo seguro. Luego, entender dónde está el escenario de la oportunidad, dónde hay un ambiente que permite que esa oportunidad se manifieste. Tercero, que haya un inductor que, como mi palabra le indica, induce una oportunidad. O sea, motiva la oportunidad. Ese inductor tiene cuatro elementos. Cuatro elementos. El primero, el cumplimiento legal y normativo. O sea, la oportunidad de tener que cumplir la norma no es una oportunidad, es una obligación. Pero sí es una oportunidad para mejorar tus esquemas de sostenibilidad en la empresa. Entonces, la primera, el primero de los elementos del inductor de la oportunidad es precisamente ese, el componente legal. ¿Estás listo? El segundo, el segundo es, el segundo es, las acciones económicas o sectores económicos en alza. Ahora, en el ejemplo del café les voy a contar qué es eso de sectores económicos en alza. El tercer elemento es ineficiencias, ineficiencias administrativas, o sea, problemas internos dentro de la organización. Y lo otro es ineficiencias del mercado, o deficiencias o valencias del mercado. Esos cuatro inductores de oportunidad me dan un ejercicio. Pongan un ejemplo. La variación en la tasa de cambio es un inductor de oportunidad. ¿Cierto? Y tiene los cuatro elementos. ¿Qué es los cuatro elementos? Es legal y normativo porque tenemos un mercado de visas, normatizado. Tiene que ver con ineficiencias porque cuando yo, cuando sube el dólar, se vuelven muy benices los exportadores, pero muy benices los importadores. Y viceversa. Cada uno de esos elementos se materializa en un inductor de oportunidad cuando cambia la tasa de cambio. el cuarto elemento es el campo de aplicación. ¿Dónde se aplican las oportunidades? Donde se materializan las consecuencias. En las personas, en la infraestructura, en los procesos, en la información y en el ambiente. Los impactos son también en esos mismos, en los riesgos, los impactos son en esos mismos ambientes. En las consecuencias, son igual, pero en forma positiva. Luego, entonces, tenemos, ¿cuáles son esas ventajas o diferenciadores? ¿Cuál es eso que hace que yo decida comprar? No, no hay nadie de Croydon aquí, ¿cierto? ¿Sí? O comprar unos tenis Croydon, o comprar unos tenis Panam, o comprar unos Nike. Si yo juego, si yo juego golf, le juro que no voy a ir con los tenis Panam. Todos son calzados. Todos cumplen la misma función. O sea, la oferta de valor es la misma. Lo que hace distinto es la promesa de valor. Esa promesa de valor que está aquí, se convierte luego en una ventaja de un diferenciador. Me da estatus tener Nike. Llego a un gantejo y llego con Nike y me miran rayado. No, no, no. Era un chiste, pero bueno. Ya lo hubiera quedado bien. Bueno, muy bien. En todo caso, las ventajas de los diferenciadores tienen que ver con la relación con a quién voy a entregarle un beneficio. ¿Quién o quiénes de los grupos de interés que giran alrededor del ecosistema de su empresa se benefician de la oportunidad? Mientras más grupos de interés se beneficien de la oportunidad, más importante será la oportunidad. Pero si es solo el capricho del gerente, no es una oportunidad. Yo digo, y lo digo en el libro, que les vamos a dar el primer capítulo, se los vamos a mandar a correo electrónico, ahora en la asistencia, pues no tengan el correo electrónico. En el libro del modelo 10 de gestión de oportunidades, o sea, el que sigue después de aquel, una de las cosas que desarrollo es esa frase, una idea, la idea de un gerente, no, sin moderar, es el capricho, es un capricho de un gerente. Los caprichos se vuelven riesgos. Cuando usted tiene una idea en la moldea, pues puede sacar muchos beneficios. Así las cosas, entonces, mientras más grupos de interés estén beneficiados de esa oportunidad, los inversores, los dueños, la dirección, los clientes, los empleados, los proveedores, la comunidad, la banca, el Estado, todos esos grupos de interés que están entre otras en las normas, nos dicen, hay, háganme análisis de necesidades y expectativas de los grupos de interés. Y es un documento estéril ahí, que lo presentamos cuando llega el auditor, y dice, muéstrame el análisis de contexto, o muéstrame cómo manejan las partes interesadas. Entonces, usted saca la bolita de Excel, muy bonita, entonces, chulo y sale para pintura. Pero eso es estéril. Aquí lo que tenemos que hacer es volverlo vivo. Y para volverlo vivo, entonces, aquí están consideradas como la sexta variable de explotar una oportunidad. La séptima variable es, qué tanta estructura y recursos necesito para desarrollar la oportunidad. Esto me genera cuáles son los costos, y finalmente, me permite hacer un balance de beneficios a otros ingresos. Y entonces, me repito al tablero, ¿qué es el costo de la oportunidad? Fierry von Fieser fue ministro de Economía del gobierno austro-húngaro. Ustedes saben dónde queda austro-húngaro, ¿no? ¿Cierto? Ellos perdieron la primera guerra mundial, entonces desaparecieron. El imperio austro-húngaro, perdieron la primera guerra mundial, él era el ministro de Economía, y él escribió un maravilloso libro de un conjunto de teoría que se llama la teoría del capitalismo social. Fue contemporáneo de Marx y Engels, que fueron los padres del comunismo y del socialismo. Él, en contraposición, creó una teoría que se llama la teoría del capitalismo social, pero su libro más emblemático se llama la teoría del valor. La teoría del valor de Fieser es música para mis oídos. ¿Por qué? Porque ese hombre, en 1914, oigan bien, hace 110 años, le enseñó al mundo qué era el valor subjetivo y cómo se hacía estudios de oportunidad. Pero como perdieron la guerra, la historia no la escriben los que pierden la guerra. Entonces eso quedó re-fundido. Pero en 1955, después de pasar a la Segunda Guerra Mundial, los austriacos recogieron la teoría de Fieser y es sobre la teoría de Fieser, oigan bien, está construido el modelo económico europeo y la teoría del estado de bienestar europeo. Cuando yo fui a la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad de Viena el año pasado a mostrar en mi modelo, los que estaban de pares haciendo el análisis del tema me decían, Carlos, es que ustedes, los latinoamericanos, tienen un problema serio y es falta de desarrollo conceptual y mental aplicado a esto tan sencillo. Piensen que Europa en 1945 estaba peor que nosotros hoy, a pesar de que somos de un lado o del otro, que votamos o que no votamos, que no de todos los problemas que tengamos como país, nunca Colombia ni Latinoamérica ha tenido tanta destrucción como si lo tuvo Europa en 1945. Los hombres estaban lisiados o muertos. Las mujeres no podían ni votar. El sistema productivo estaba destruido porque los bombardeos acababan con todo lo que produjera cualquier cosa. La gente no tenía dónde dormir y había la media pendejadita de 21 millones de muertos en los campos. O sea, estamos hablando de 21 millones de muertos, es la mitad de un país, todos tirados sin enterrar. ¿Cuánto eso produce en una crisis sanitaria? O sea, puede haber un peor escenario que eso, ¿no? Y es Europa, hoy, 60 años después. ¿Qué hace la diferencia? No es que son europeos, es que piensan. Es que abordan las cosas con responsabilidad y con modelo y con metodología. Entonces, esta propuesta es llevarnos por este camino para entender que el costo de oportunidad, él es el padre del costo de oportunidad, ese sí lo conocen todos, pero se lo recuerdo. Es la porción que yo pago adicional por recoger mayores beneficios sobre el menor valor que pagara por la propuesta más barata. O sea, yo hago tres cotizaciones de un proceso, de un producto, de lo que sea. Hago tres cotizaciones. Y de esas tres cotizaciones, yo debería escogerla más barata. Eso le pasa al Estado. Ya saben por qué estamos como estamos. Escoge la más barata. Pero el costo de oportunidad es la diferencia que hay en escoger la más cara, pero esa diferencia entre el valor tope de la más barata y el valor tope de la más cara siempre será menor que el beneficio que yo recibo. Eso es costo de oportunidad. recogido, pues, en palabras paisa, ¿no? Un economista lo va a explicar mejor. Entonces, sobre esa base, yo no puedo decidir solo por el costo de oportunidad. Esta metodología es un abordaje entendiendo el contexto. ¿Cuál era el contexto? Los precios internacionales del café estaban vueltos nada. Las tendencias del mercado eran comprar todo nuestro café suave, recoger todo el café suave de Colombia y exportarlo así en Colombia de malas como una piraña mueca. ¿Sí? Y entonces, aquí nos acostumbramos a tomar pasilla. Hoy, lo que dice el video es cierto. Nosotros importamos café de Vietnam. Somos el mayor comprador de café de Vietnam del mundo y es lo que nos tomamos. Vietnam, Costa Rica, Costa del Martín, lo juntamos con la pasilla nuestra y es lo que nos tomamos como tinto. Hay una deficiencia en la industria, pero ojo, había una ventanita y es la gente de estrato medio y alto tiene ganas de tomar café suave. porque como estamos aprendiendo de gastronomía más terciera, a eso hace que se despierta un inconsciente colectivo alrededor del tema. Juan Valdés ayudó, desde luego, pero, entonces, estos capicultores llegaron y dijeron, bueno, ok, ya no tenemos rollo. Sí, sí tenemos rollo. ¿Ya no tenemos broca? No, sí, sí tenemos broca. Poca. Controlada. ¿Cómo se controla? Soqueando. Entonces, imagínense un capicultor que vive de dos cosechas al año, le dicen, tiene que soquear sus palitos de café. ¿Qué soquear? Quitarle todas las nalas productivas y esperar a que reverdezca. Que se demora un año, un año y medio, más o menos, para dar la primera cosechita. Una buena cosecha en el segundo año. ¿De dónde va a sacar sus ingresos? Entonces, o era mejorar el beneficio y hacer, generar mayor valor, entonces, había que hacer una tendencia al mercado de hacer minifundios productivos. Tener negociaciones de cobertura socialmente, vender cosechas a futuro, hacer un mejoramiento del beneficio, hacer tendencias de marketing experiencial, lo que muchos de ustedes están aquí porque se tomaron un cafecito abajo. Eso es marketing experiencial. Y, que tenemos una nueva imagen del país. Así, entonces, esas ideas las llevamos a través de una metodología, vimos cómo eso se ha afiliado a una propuesta de valor que es consumo interno. O sea, no tomamos café, sino pasilla, entonces, enseñémosle al colombiano a tomar café suave, para que el valor del café suave no solamente sea en dólares afuera, sino que el valor apague tiene pesos. Una libra de café suave no vale menos de 38 mil pesos. Una libra, media libra de café, ni siquiera una libra, media libra de café, 38 mil pesos. Si usted tiene un café industrial, por esos 38 mil pesos le venden el cuartel completo. Es diferente el tinto del café. Entonces, había una idea de propuesta de valor. ¿Había escenarios de oportunidad? Sí, teníamos la infraestructura, teníamos el conocimiento y teníamos los procesos. ¿Hay un instructor de oportunidad? Sí, hay un mercado que me puede pagar mejor la carga de café de lo que me lo paga el mercado internacional. Miren, tristemente, nosotros en Colombia antes vivíamos del café. El departamento del Quindío, para quienes tienen la fortuna de haberlo visitado, el departamento del Quindío es el único departamento del país que tiene todas sus vías pavimentadas. Todas. Todos los municipios están conectados con una carretera pavimentada. ¿Desde cuándo? 1960. Pero no aprendimos. No aprendimos. El tema es cómo eso se vuelve un inductor de oportunidad. Cómo eso, que es una experiencia que ha sido exitosa en el otro, la traemos donde nosotros, no por la epidia, sino por el aprendizaje. Así, entonces, teníamos los escenarios de oportunidad, teníamos instructores de oportunidad, el cumplimiento legal y normativo, café, café está regulado, en Bima, bien, Federación General de Cafeteros, bien, damos estándares, perfecto, pero no se lo ve a vender a la cooperativa. Lo voy a cultivar yo, lo voy a beneficiar yo y lo voy a retagar yo. Ah, empacadores. No tenemos empacadores. Entonces, vamos a desarrollar partes interesadas. Entonces, hoy hay, antes en Colombia no había sino cinco familias, cinco familias que tostaban café. Familias. Y entonces, había una familia, no puedo decir apellido, desde luego, que era dueño de siete u ocho tostadoras en Colombia. Y eran los dueños del café. Nadie podía tostar si no fuera con él. Hoy, hay micro tostadores en donde tú vas y tuestas de ocho a diez de la mañana y tú vas y tuestas de diez a doce del día y no tienes ningún problema porque son nanolotes o lotes pequeños de producción, baches de producción y tú dices yo quiero la temperatura así, la exposición así, el grano así y tú lo tienes de otra manera y cada uno tiene la personalidad del producto definida como la que tenemos abajo en la edad. Entonces, esta industria desarrolló muchos grupos de interés, empacadores. Antes aquí, empaque, para que empaque, pero tenemos ocultos, el único que tenemos era un culto de finque, pero a nadie le ocurría empacar café, como costal, no, no, ni como costal, vamos a hacer una bolsita y entonces hoy hay expertos diseñadores de empaque y te pagan a ti, y te pagan a ti, nadie se ofende. ¿Sí? Hay una colaboración, entonces miren lo bonito de los grupos de interés, hace que la economía se integre verticalmente, sea más barato para todos, lo cual genera un costo de oportunidad mucho más positivo y finalmente yo puedo tener beneficios a ahorros o ingresos. ¿Cómo lo miro? ¿Cómo miro la oportunidad? Sencillo, esta matriz del modelo Canvas me da los elementos básicos, la ruta básica. Ahora, yo tengo que crear un, tengo tres indicadores, tres grandes variables de medición, la gobernanza, si yo tengo gobernanza, del riesgo de gobernanza corporativa es un 35% del algoritmo y tengo eficiencia a través de una escala de valoración en donde paso, ojo, de lo preventivo a lo benéfico, de lo benéfico a lo rentabilizante, de lo de rentabilizante a lo incrementario y de lo incrementario a lo enriquecedor. O sea, gano eficiencia de uno a cinco. Y también gano pertinencia si voy de lo necesario paso a lo significativo, de lo significativo a lo satisfactorio, de lo satisfactorio a lo contributivo y de lo contributivo a lo innovador para tener finalmente una matriz de oportunidad. Esa matriz de oportunidad me da para entender que tengo una opción básica, una opción factible, una opción adecuada, una opción destacada y una opción prioritaria. Y que voy aumentando de grado a medida que voy ganando variables. aquí puedo tener una o dos variables entonces que no es lo básico. Pero si tengo 10 de 10 voy a prioritario. ¿Cómo es? Ahora te lo pongo grande. Gracias. Ahora te lo pongo grande. Aquí lo importante es entender que hicimos un modelo en donde hay generación de valor, o sea, riqueza. ¿A través de qué? Variedades como cepas, aumento del precio interno, denominación de origen. Y hicimos un trabajo innovador que fue crear camisas especiales y subproductos de excedentes industriales. Hoy ningún producto, subproducto de la producción de café se pierde. Nada. Hasta el palo de la soca, hasta el palo de la soca, del palo de la soca, de la soqueada, hoy se usa en, tiene dos usos que ustedes tienen interesantes. Huesos para perro, porque no se desastilla, para las cancillas y hacen briquetas para asados que producen menos metano que el carbón. No se consume como el carbón que hace el estizón y el carbón se deshace. La briqueta se conserva por más tiempo. ¿Para que la cascara del café está siendo exportada? No, la usamos en Colombia haciendo bebidas energizantes. Hay unos chicos de la ingenieros de alimentos de la Universidad de la Sáenz de Beijing que tienen tres empresas productores de bebidas energizantes, cada uno con su marca y lo que hacen es recoger toda la cascara de café la prensa la muelen y hacen bebidas energizantes que son mejores que Redwood y mejores que cualquier biocieño. Tienen menos taurina y más cafeína pero se van orgánico. No te hace daño. Esto es lo que ha permitido entonces que haya una industria hoy que conserva los beneficios ya existentes pero también a través de encontrar esos costos ocultos a ganar eficiencia y finalmente a aumentar el valor. Este modelo que va con esas escalas de pertinencia y de eficiencia miran las fotos ahí tienes tu valoración de oportunidades. Ahora la historia es esta si yo dale dale y yo tengo la foto de salud me llevo por detrás uy ahora fue alguien a tomar café y ya me conocía hace muchos años y me dijo ¿sabe qué? chévere carlos que estén haciendo esto después de ser CEO de una empresa de 20 años que le trabajan a todos los grandes del país hoy de volverte a empezar de cero y a contar una historia desde cero porque te dio la gana me acortaste de una lección que me dio mi jefe una vez ¿qué haces tú cuando la vida te da la espalda? coger el culo y arrancar para atrás ¿cierto? si a usted le dan la espalda pues usted tiene que aprovechar lo que la espalda le da entonces esto no es que le dé la espalda es volver a empezar con una idea que puede transformar sus negocios ¿a través de qué? de entregarle mayor valor a sus clientes y a sus organizaciones alrededor de qué de una cosa muy sencilla y es que los riesgos se convierten en oportunidades los riesgos siempre se convierten en oportunidades el mejor ejemplo de eso es un ejemplo de la industria farmacéutica hace 20 y pico de años todavía no lo han logrado resolver había un hay un problema serio en que para poder adelgazar la sangre hay que anticoagular a las personas que tienen problemas de presión arterial no lo han podido resolver y entonces una farmacéutica se metió a hacer un estudio con negroides con peocásicos con latinoamericanos y con orientales y les dio muy bien hombres y mujeres de los diferentes grupos y de los diferentes grupos raciales y les dio una información muy importante pero muy buena para los hombres pero cero para las mujeres la Organización Mundial de la Salud tiene una reclamación y es que no hay fármacos para sexo el fármaco es un fármaco no hay espirina para salvo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva entonces esa investigación la archivaron porque era del área de vascular cardiovascular entonces no sirvió y la archivaron pero llegó alguien con la oportunidad y dijo venga y eso que efectos tiene no pues que a los caballeros se les pone su miembro del aparato genitudinario se les estimula se irriga se llena de sangre y tiene una elección entonces eso no es para el corazón sino para pero aquí no podemos hacer eso porque el dios no lo mantuvo venga tenemos una división de salud sexual y reproductiva estamos quebrados esta división no tiene clientes de nada estamos mal pero eso nos puede salvar la división y sacar un viaje y ya saben el momento preciso con el talento necesario esa es la división de oportunidad finalmente para contarles esto se convirtió en una actuaria que hoy nos permite desde este cálculo poder a través de una evaluación porque no sé que es el inicio aquí de un modelo de evaluación pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo y llegar a tener esa matriz y poder llevar a este escenario 35% la gobernanza 65% la pertenencia y la eficiencia si yo logro armar este algoritmo este algoritmo me describe un triángulo isósceles el equilibrio perfecto pero si me falta eficiencia el triángulo se me va a volver un triángulo rectángulo recti rectángulo si un triángulo recto perdón un ángulo recto entonces me va a quedar esta zona descubierta o si tiene exagerada pertinencia pero bajita eficiencia entonces me va a quedar un triángulo obtuso se me va a deformar el triángulo el triángulo me muestra el equilibrio de la oportunidad que era lo que le faltaba a esta matriz porque esta matriz me dice prioridad pero no me habla de equilibrio la combinación de las dos gráficas en el algoritmo me dan la certeza ojo ¿te acuerdas? como empecé la charla con la certeza la certeza que no me estoy equivocando porque yo estoy no solamente evaluando la viabilidad del modelo económico de la eficiencia sino de la pertinencia de la oportunidad con la promesa de valor entonces eso es lo que van a encontrar ustedes en el libro de modelo 10 para adicionar oportunidades les voy a enviar les voy a ¿dónde? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está la visión? ¿dónde está la visión? la promesa es la siguiente como ustedes ya llegaron su registro les vamos a compartir la próxima semana el primer capítulo del libro es un ebook lo queríamos ah bueno ahí está ahí está es un ebook ya está con registro ISBN tiene marca registrada y tiene cada uno de los descriptores los conceptos generales vamos a enviarles a ustedes hasta conceptos generales para que entiendan también que no es una oportunidad dice que es una oportunidad que no es una oportunidad en la descripción general el libro es un libro que está finamente editado hablamos de con responsabilidad de todas las personas que nos precedieron en el modelo William Lavoe Juan Bieser Richard Rothman Azir Muria Daniel Kahneman y bueno este es el libro a través de este modelo 10 para gestionar oportunidades se los vamos a se los vamos a se los vamos a liberar se los vamos a enviar a sus cómodos electrónicos entonces lo que pretendemos es que como es el hermanito de este libro que ya nos quedan unos poquitos pues tengan ustedes esa metodología a la mano y la puedan utilizar muchas gracias si tienen alguna pregunta estamos en el tiempo alguna pregunta comentario algún disenso el disenso también es importante a la orden y ya saben lo que necesiten ahí están mis datos me encuentro en el link como Carlos Eduardo Banegas Notero por favor agréguenme que además les tengo otro detalle en mi empresa que se llama Riesgos y Oportunidades hacemos conversatorios cada 15 días gratis invitamos a un teso en cada batería y los invitamos a ustedes para que conversen con el teso mentorías en Riesgos y Oportunidades los jueves de 5 a 6 y media de la tarde y es por invitación directa lo hacemos desde el link para que ustedes se conecten se conecten libremente y se encuentren con personas que de otra manera les tocaría pagar millones por hablar con ellos la próxima charla va a ser dentro de 8 días hoy de hoy en 8 con Juan Felipe Santos un chico colombiano que creo que es una de las personas más brillantes que mejor conoce los temas de inteligencia artificial en América Latina él es líder de un chat que pertenecemos 800 personas de América Latina que se llama Explain I.A. Latam Juan Felipe Santos es un chico de esos que hay ahorita que es dueño de 10 empresas y que vive de la tecnología pero es una persona súper brillante tener una hora y media de conversación con Juan Felipe Santos es salir de la ignorancia en los temas de inteligencia artificial el tema que vamos a desarrollar con él es industrias 4.0 como la inteligencia artificial está transformando la forma de ser industria de ese dentro de 8 días dentro de 20 días tenemos a Andrés Felipe Andrés Ruiz para hablar sobre planeamiento anticipatorio que es una nueva disciplina habilidad gerencial que debemos tener todos que no es planear sino anticipar entonces él tiene una metodología bien interesante que se llama modelo de anticipación y ese modelo de anticipación nos lo va a compartir en 25 de julio 25 de julio 25 de julio 25 de julio esos son los dos próximos mentores en agosto vamos a tener a Marta Cádiz que es otra colombiana que es la persona que más sabe sobre prevención de fraude en el mundo vive en Chicago y nos aceptó también la invitación para el mentor y entonces ahí tienen material para el rato por favor agréguenme y a la orden en lo que les podamos ser bien para sacar ya de nuevo no mentira con todo gusto ese es mi Instagram mi señor Carlos pregunta cuando estamos hablando de cambiando de oportunidades y tratando el alimento del café pues difícil entender que estamos importando más del 70% sabiendo que es un país cafetero ¿cuál podría ser el sustituto del café para el café? es el cacao y el agua ¿por qué no es el cacao? porque es lo que está pasando es la sustitución de todos los cultivos ilícitos y cierta y veo que con pesaje no reciba por aquí el cacao y sabiendo que el café viene a y hay a cambiar y demás que están encontrando pues hay que entrar a los cambios el cacao miren es muy paradójico cuando uno va a a Bernal en Suiza y uno va a una tienda de chocolate y dice ¡chocolate suizo! ¡ah! ¡qué bueno! el chocolate suizo y le dicen a uno los que venden son tabletas ¿no? una cosa hermosísima la de fotos de eso entonces uno ve la tableta una tableta una ojuela de chocolate así y eso en la parte en la tienda y le dicen a uno ¡ah! yo quiero ese con pistacho y no sé qué en el marco entonces mientras lo van empacando le dicen a uno ¡este es un delicioso chocolate suizo de origen colombiano! así con el precio del franco suizo yo me lo puedo comprar aquí a la vuelta de la esquina es más mis amigos de la elta tienen cultivo de cacao al lado ¡há! ¡há!